Como un cristal se rompió Mi corazón lastimado Porque ya no resistió Porque ya no resistió Los golpes de ese malvado Yo no soy cristal de roca Para aguantar lo que sea Y por lo que hoy me toca Y por lo que hoy me toca Mejor que ya no te vea Si hasta la piedra se rompe Como tira mi agua pura ¿Qué será de la hermana mía? Que aguanto de noche en día Un torrente de amargura Que si volviera a mirarte A amarte ya me podría Corazón que tú quebraste Corazón que lo entrosaste Ya no puede amar jamás Si hasta la piedra se rompe Corazón que lo entrosaste Como tira mi agua pura Que será de la hermana mía Que aguanto de noche en día Un torrente de amargura Que si volviera a mirarte Y si volviera a mirarte A amarte ya me podría Corazón que tú quebraste Corazón que lo entrosaste Ya no puede amar jamás Corazón que lo entrosaste Corazón que lo entrosaste